Zona 7 Zona 7 Zona 7 Zona 7 Zona 7 Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Que tú me entregarás tu corazón, bambolé Suavemente llega, bambolé, bambol, bambol, bambolé Habla despacito, bambolé, bambol, bambol, bambolé Métete a mi ritmo, bambolé, bambol, bambol, bambolé Suavemente llega, bambol, 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 bamb Esa pareja que a mi lado está, te está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad, sé que algún día te pueda besar Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Esa pareja que a mi lado está, te está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad, yo te espero cada día más ¡Nada Pepe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!